Hoy en horas de la mañana se produce un llamado a emergencia dando cuenta de la fuga, desconozco en qué circunstancia pero de la fuga de un interno es una persona oriunda de este medio que se encontraba detenido por robo calificado aprovechó las circunstancias y se dio a la fuga rápidamente y conforme a un protocolo establecido ante esta situación, el personal de la comisaría segunda en colaboración con la comisaría quinta por el domicilio más que nada del fugado el grupo de apoyo departamental y el propio servicio penitenciario que puso todos sus hombres y su logística a recapturar a este evadido y después de algunos minutos y habiendo establecido que había abordado distintos medios de tránsito y finalmente un vehículo de alquiler que lo condujo en principio hasta la casa de la madre donde se había cambiado de ropas por lo menos en la parte superior de su cuerpo el abrigo concretamente y a posteriori en calle Chaco al 1400 muy próximo al domicilio donde vive su familia el personal del servicio penitenciario decía con la colaboración de esta policía logra la detención de la recaptura digamos ¿La interceptan en la calle? Claro, en la calle Alejandro Vidal es una persona joven que está purgando una condena por delitos contra la propiedad y en esas circunstancias en un domicilio de calle Chaco y Mendoza donde se domicilia también parte de la familia de este joven el personal de la comisaría segunda y del GAD logra la detención del hermano de la persona evadida Sebastián Nicolás Vidal este tiene 24 años de edad está imputado de un robo calificado a mano armada en poblado y en banda ocurrido en el mes de julio mediados del mes de julio del corriente año en perjuicio de una persona de apellido Marcos y en esa oportunidad los quienes andaban juntamente delinquiendo con este Vidal que fue el único que alcanzó a profugarse en ese momento fueron capturados por personal de la DDI estamos hablando de Claudio Molina Muñoz de Matías Gutiérrez y Matías Figueroa ¿Ellos mostraron resistencia a los hermanos? bueno, uno ser recapturado y el otro detenido claro, el hermano en principio hizo ante la presencia de los uniformados hizo un ademán como para extraer un arma pero cosa que no tenía pero rápidamente el personal policial que se había dispuesto en número y en cantidad con este objetivo justamente de lograr la prevención del evadido logra la detención del hermano y para ponerlo a disposición de la UFI número 15 quien intervino en el hecho en ese momento y a instancia del juzgado de garantía número 1 había pedido la detención y a instancia del juzgado de garantía entre la Tessuncia y a instancia del juzgado de garantía número 1 y a instancia del juzgado de garantía número MEN